Vamos a platicar sobre la mantequilla y por qué hay tanto producto en la tienda. Pero para entender esto, debemos entender de dónde viene la mantequilla. La mantequilla sale de la crema. Si bates la crema suficientemente tiempo, se separa la grasa. Y esa grasita es la mantequilla. Esta es la mantequilla que yo uso. Es la marca de la Walmart. Puedes ver en los ingredientes que los ingredientes son crema y sal. Esta sí es mantequilla auténtica. También esta. Simplemente no tiene sal. Ahí dice, sin sal. Esta ya es otra marca, pero igual es mantequilla. Todo esto lo puedes verificar checando los ingredientes. Esta es una mantequilla irlandesa. Está muy buena. Igual es lo mismo. Los ingredientes son los mismos. Crema y sal. A mí me saben igual. Esta mantequilla es mantequilla batida. Le incorporan aire para que esté más fácil de manejar. Muy buena para el pan tostado. Como puedes ver, es muy fácil distinguir la mantequilla de verdad. Esto, por ejemplo, no lo es. Esto ya es mantequilla con aceite de canola. Esto también. Este también. Este es mantequilla con aceite de oliva. Esto es mantequilla de plantas, según. Pero lo que es, es manteca vegetal con sabor a mantequilla. Esto tampoco es mantequilla. Parece mantequilla, pero no lo es. Esto ya es manteca vegetal con agua. Ahí puedes ver en la lista de los ingredientes. De hecho, tiene 40% manteca vegetal y el resto es agua. Ahora, no quiero confundir. Lo que estoy diciendo es que no es mantequilla auténtica. Tampoco es veneno. El problema con estas mantequillas que contienen mucha agua es que no nos sirven para cocinar. ¿Te imaginas freír un huevo con 40% aceite y 60% agua? No te va a salir. Es lo mismo en la panadería cuando una receta requiere de grasa o se necesita mantequilla de verdad o manteca vegetal o manteca de cerdo, no agua.